Y aunque pongan a tu puerta, ole ya la mi niña, cañones del veinticuatro. Y tu padre de artillero, ole ya la mi niña, de tu querer no me aparto la. Mi morena va con la luna ya, buscar agua ya, la laguna ya, la laguna ya, el pozo nuevo la. Mi morena va con salero va, con salero va, con salero ya, buscar agua ya, el pozo nuevo ya, el pozo nuevo ya. La laguna la, mi morena va con la luna. Como quieres que te quiera, ole ya la mi niña, y que te tenga cariño. Si siempre que voy a verte, ole ya la mi niña, riñen tus padres conmigo la. Mi morena va con la luna ya, buscar agua ya, la laguna ya, la laguna ya, el pozo nuevo la. Mi morena va con salero va, con salero va, con salero ya, buscar agua ya, el pozo nuevo ya, el pozo nuevo ya, la laguna ya, la laguna ya, mi morena va con la luna. La laguna ya, la laguna ya, la laguna ya, la laguna ya. La laguna ya, la laguna ya, el pozo nuevo la, mi morena va, con salero va, con salero va, con salero ya, buscar agua ya, el pozo nuevo ya, el pozo nuevo ya, la laguna la, mi morena va, con la laguna. Gracias.